Hola muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por conectarte al canal de Farmacia Asqueta. Aquí nuestra intención es que resuelvas todas tus dudas sobre medicamentos, sobre productos, sobre cómo promover un estilo de vida mucho más saludable. Y hoy vengo a hablaros de una marca que es de la marca Myla, que son varios productos, en concreto Bonflex, que es la gama de articulaciones, y también del Cannabén, que es la gama con Cannabidiol, con el cannabis. Hoy en día está terriblemente de moda y hay muchas dudas. Cojo uno de cada, vamos a un sitio más tranquilo y te explico para qué sirve cada cosa. ¿Te vienes? Vamos. Pues ya estoy aquí, y aquí tengo todas las cremas que hay de horno. Bueno, me falta en realidad una de frío y os voy a explicar, hay muchas dudas, ¿cuándo da frío, cuándo da calor? Pues os voy a explicar ahora. Cuando vosotros tenéis una goma, cuando está fría, la goma es menos elástica y cuando está caliente es más elástica, pues los músculos se comportan de manera igual. Cuando nosotros tenemos una contractura muscular, la espalda se nos contrae, o las lumbares se nos contrae, o el cuello, actúa como si fuese una goma fría. Por lo tanto, tenemos que aplicar calor para que poco a poco, con calor y con masaje, con una crema antiinflamatoria, se vaya elongando y vaya cogiendo su elasticidad normal. Por contra, cuando tenemos que aplicar frío es cuando tenemos un golpe, tenemos un golpe y se inflama la zona. Imaginaos que tenemos un esguince de tobillo, entonces se inflama, se dematiza. Tenéis que saber que el cuerpo comienza a recuperar cuando no hay inflamación. Por lo tanto, cuando aplicamos frío, el frío es un potente antiinflamatorio que va a hacer que el cuerpo regenere mucho antes cuando no haya inflamación, que baje la inflamación y que el cuerpo comience a regenerar. De ahí que cuando tengamos un golpe, haya que aplicar frío las primeras 24-36 horas. De esta manera, disminuiremos la inflamación y luego ya podremos aplicar de nuevo calor. ¿Y por qué calor después? Porque lo que vamos a hacer cuando damos calor, además de que sea más elástico, al dar calor vamos a hacer que vaya más sangre y al ir más sangre van a ir más factores para regenerar esos tejidos. Por lo tanto, esto ya está explicado y os voy a explicar las diferentes gamas. Tenemos el bonflex normal, que tiene árnica, arpagofito, tiene boswellia, tiene un complejo natural de principios activos que son antiinflamatorios y además también tiene capsaicina que nos va a ayudar a dar calor. También tenemos el bonflex extra hot, que esto pica y calienta, que no os podéis hacer una idea. Para esos momentos que tenemos una contractura demasiado, o estamos muy contraídos, o por ejemplo también cuando vamos a hacer un ejercicio como preparación de los músculos y preparación muscular para aportar un poquito calor, no empezar de cero, también nos puede valer. Luego tenemos el bonflex pro, que este es una versión con una textura más ligera que nos va a ayudar a ese masaje que se absorbe y tarda más en absorberse, por lo tanto podemos trabajar mucho más y tiene el mismo principio. La verdad que este a mí me encanta. Y luego la novedad que me alucina y me gusta mucho porque tiene un poder analgésico mucho mayor es el bonflex gel, pero que tiene 1200 miligramos de cannabidiol. El cannabidiol es un compuesto del cannabis, es un extracto del cannabis, que tiene propiedades analgésicas, pero no tiene propiedades psicotrópicas. Por lo tanto lo podemos utilizar como modo analgésico sin un efecto secundario psicotrópico. En mi caso yo tengo la cadera mal en concreto, me estoy dando este, porque lo que quiero es quitar el dolor que tengo en la cadera y además generar ese calor y que vaya más sangre para regenerar esos tejidos. Esto lo tenemos ya en la farmacia, lo tenemos en la web y la verdad que esta es la explicación para los diferentes tipos de crema. También tenemos otro tipo de crema que son las que tienen medicamento como antiinflamatorio clásico. Lo dicho, gracias por conectarnos al canal de Farmacia Sarasqueta y si le das al like y os suscribís, pues nos hacéis un favor y además nos hace mucha ilusión. Gracias por estar ahí y conectarte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.